Este tema yo lo adoro, lo grabó Rey Barreto originalmente y fue un palo tremendo, yo quise hacer mi versión junto a Fruco, ritmo sabroso y eso lo encuentran en todas las plataformas digitales, así que los invito a que vayan, lo visiten, lo escuchen y lo bajen, que rico. Fruco Fruco Fruco